Esta fue la primera jornada de Liga, si estuviéramos perfectos, pero yo he visto 90 minutos de un equipo que ha querido, que ha herido, que ha presionado, que ha querido ganar, que no se ha conformado con el empate, que ha ido al frente por un equipo muy importante de la Liga Española, que está jugando en Europa, que tiene un potencial económico mucho mayor que el nuestro, y sinceramente, en el campo, yo creo que mi equipo ha sido mejor. Gracias.